Decime quién es. No, todo bien. No puedo decirte mucho, es un productor importante, una discográfica muy importante y no puedo hablar más. Ay, pero le hablaste de mí. Tiré el anzuelo. Estábamos en una cena de trabajo hablando de cualquier otra cosa y a mí se me cayó una copia de tu demo del maletín y... ¡Mordió! ¿Quién es? Jackie, preguntó. Y yo le dije la verdad. Jackie es una cantante profesional de un potencial enorme, enorme, que me cayó del cielo. ¡Eso es un genio, tío! Te juro, te adoro. Calma, calma, calma. Le di el demo para que lo escuche. Ay, tengo que esperar. Me llamó hace un rato y lo escuchó. ¿Qué dijo? Si hay disco, ellos quieren hacer la distribución. ¡Ay, no! No lo puedo creer. De verdad voy a tener mi disco. ¡Mum! Voy a tener mi disco. Calma. Epa, chito. Oh, so, yeguada. Para. Si hay disco, nosotros tenemos un demo. Nada más. Pero... Tener un disco es una inversión muy cara, enorme, muy grande. Y ellos no van a invertir en alguien que no conocen. Lo que falta es convertirte en alguien dentro de la música. Y para eso está el disco. ¿Y es muy difícil convertirse en alguien adentro de la música y grabar un disco? Bueno, no tengo tiempo. ¿Podés ir al grano? Mira, Pablo. Yo sé que nosotros nos separamos porque yo elegí estar con Silvina. Me hago cargo de eso. Pero... Lamentablemente no te puedo sacar de mi cabeza. No, 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 no puedo no extrañarte. Escuchame una cosa. Vos no podés ser tan desubicado como para venir a hacerme este planteo a esta altura del partido. ¿Ok? Yo no tengo ni ganas ni tiempo. Matías. Primero que nada quiero hablar. No quiero pelear. Vine acá. Acá no hay nada más que hablar. A ver si lo entendés, pibe. Ya hiciste un montón de cosas mal. Bueno, hice un montón de cosas mal. No las puedo... No puedo volver el tiempo atrás. No, no podemos volver el tiempo atrás. Ya están hechas. Ok. Si te arrepentiste, lo siento mucho. A mí ya me perdiste. Esto ya fue. ¿Ok? ¿Sabés qué? Fue el pedo que haya venido. Evidentemente vos y yo no tenemos un carajo más que hablar. No, pibe. Acá lo que es evidente es que vos no te podés hacer cargo de quién sos. Papá, 32 pirulos tenés y estás haciendo esa pantomima absurda y en público. No pensás vos. No, no es pantomima. Yo siento algo por la mina. No sé qué mierda. ¿Qué haces en mi casa, chabón? No lo sé. No seas desubicado. No lo sé. Ese es el tema. Estoy confundido, men. No sé qué hacer. Ya me doy cuenta. Me curto la mina y es peor. Se mezcla todo. No, no. Acá está. El problema es este. Vos no estás confundido por eso. Estás confundido por otra cosa. Estás confundido por tu ambición desmedida que te cargó en el alma. No, no, no. Chabón, si es eso. No, no. Eso fue al principio. Así empezó. Pero ahora siento algo fuerte por la mina. ¿Cómo te lo tengo que decir? No sé qué es, pero me mueve. Bueno, entonces pienso que, además de loco, sos desubicado. ¿Qué haces en mi casa? No sé. No sé, Pablo. No sé. Estoy confundido. Necesito que me ayudes. Bueno, yo no te puedo ayudar en esta. No te puedo ayudar acá, ¿ok? No seas desubicado. Pensa antes de golpear la puerta. Además, no me importa, ¿ok? No te hagas el superado. No me hago el superado. No te hagas el superado porque te importa. No digas que te importa. ¿Vos querés saber qué es lo que me pasa a mí, sinceramente? Además de no poder crearla. Yo no creo que vos estés tan confundido. Sinceramente te lo digo. No, no, no. No me entre en la cabeza. Vos no estás tan confundido, pibe. Ey, mirame acá. Hagamos una cosa. Invítale esta noche. Invítale. Trae la disco. Sos un pendejo. No soy un pendejo. No. Quiero verla. Quiero conocerla. No. Yo quiero saber quién sos vos. Yo te estoy pidiendo ayuda y vos salís con esa actitud de mierda. ¿Te das cuenta? ¿Qué puedo hacer, papá? Quiero conocerte. Traela. Yo te digo qué pasa. Si hay un dono. ¿De verdad? Dale. ¿Qué pasa? No te animás. Sos un cabrón. ¿Y vos qué? ¿Me animo a eso? Es mucho más que eso. Ah, sí, bien. Tráela, dale. Pendejo. Tráela. Te queda bien el traje. No sé. Es algo que yo pienso. Estrella se nace. No. Sí, no me vendas espejitos de colores. Se nace Estrella. Error. Round. Round. Wow. No, no. Estrella se inventa, se crea, se fabrica a medida. Lo único que hace falta es talento y dedicación. Dinero, ¿no, Batilio? Of course. Ese es el huevo que hace la amalgama de todos los ingredientes. Entonces hay posibilidades. Digo, tengo talento, según vos, disposición y dinero. Bueno, me interesa. Jackie. Jackie. Pensando. Mirá que estamos hablando de la señora inversión. La Lady Di de la inversión. Lo que hicimos hasta aquí, el demo, es una muestra gratis de lo que hay que hacer para inventar una star. ¿De qué hablamos? Vos estás interesada, en serio. ¿Estás interesada, en crearte a vos misma, e inventarte dentro del medio? Sí. Si me decís que es posible, sí. Of course. Vos podés brillar, hasta hacernos quedarnos ciegos. ¿Cuánto me va a costar a ti? No, 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 no. No lo pienses en costo. Pienso en beneficio. Si nos va bien, lo que invertiste, lo podemos recuperar en muy pocos meses y con creces. Ahora, si nos va muy bien, podemos ganar hasta cuatro, cinco, siete veces el dinero que invertiste. Hola. 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 Te llamé a ir al estudio. Vos secretaria me dijo que estabas acá. Sí, sí, vine antes para casa, tenía cosas que hacer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? Y más o menos, me había preocupada. Qué sé yo, me tienes re triste todo esto. Estuve con Lola y... Si viniste a hablar de Lola, es una muy mala idea. Bruno, vine a hablar con vos, porque soy tu amiga y quería saber cómo estabas. Bien, te dije, estoy bien. No es mi mejor momento, pero estoy bien. Voy a salir adelante. Gracias. Bueno. No, quiero decirte, qué sé yo, que para lo que sea, contá conmigo. Si me querés llamar por teléfono, si querés que salgamos. De verdad, te digo, no sé, lo que quieras, a cualquier hora, si querés llamarme. No se murió nadie, no estoy tan mal, no tenés que darme el pésame por mi pareja. Algo no, sos un cínico. No es cinismo, es que nadie entiende que no quiero hablar del tema. Bueno, es tan mal. No, me hace mal. Bueno, no es normal, te va a salir una úlcera, ¿eh? Bueno, yo soy así, sería mi úlcera en todo caso. Está bien. ¿Está bien? Está bien. No tengo ganas de hablar del tema, junto. ¿Y qué hago? ¿Me voy? ¿Está bien? No sé, tenés cosas que hacer. Anda, yo tengo cosas que hacer acá en mi casa. Chau. La verdad que sos un pelotudo, ¿eh? Loco, en mí podés confiar, Bruno. Haceme unos mates. Dos mates y me voy. A mí me pasaba un poco eso cuando hacía notas de exteriores. ¿Sabés que siempre había un tarado que se metía en la cámara a saludar? Estoy entiendo, pero ¿qué quiere esa gente? ¿Por qué? Porque con tal de figurar son capaces de hacer cualquier cosa, no sé. ¿Sabés que quiere rompernos las pelotas en el foto? Sí, es verdad. Una cosa increíble. Yo tenía planeado nada más que la mañana para grabar y tuvimos ocho horas para hacer tres escenas recontrapedorras. Bueno, pero basta, no hablemos del trabajo. Tengo un plancito para proponerte. ¿Qué plan? Buenísimo. Contame. El boliche de mi amigo Pablo. ¿Te acordás? Me encanta, en serio. Bueno, ¿querés que vayamos? ¿Conocés el boliche de conces a Pablo? Sí, es un montón que yo no bailo. A mí me encanta bailar. Bueno, dale, buenísimo. ¿A qué hora te vas a buscar? Y no sé, ¿a qué hora se pone bueno? Doce, doce y media ya está bueno. Podemos ir un rato antes. Ay, dale, así lo conozco. Lo conces a Pablito. Aparte que después se explota, se llena de gente. ¿Y si llamás a Jackie y a Gonzalo también? Que a mí me cayeron súper bien. Dale, son recopados. Sí, son grandes. Dale, dale, lo llamo. Y... ¿Ahora qué planes tenés? Pero no querés descansar un rato, una siestita. Qué sé yo, con vos al lado podés saber, bombón. Porque yo me tengo que ir al canal, tengo que trabajar. Ay, pero un ratito vení a casa. No puedo ir al canal. No puedo ir a la cama. Oh, me a la cama. No puedo ir a la cama. No puedo ir a la cama.